Aunque a veces nuestro querido general Rafael Guillermo Guzmán Fermín se va con swing ahí extraño con bulos como aquel hace unos días que fue una falsa noticia fabricada para afectar directamente a Antonio Espaillat el presidente de RCC Media que ahí cometió su error aunque después lo borró pero uno pudo analizar el tema al final del diálogo público en sus redes sobre una confección de elecciones ese tipo de cosas perdón confección de encuestas amañadas pues el general denunció algo ayer un general retirado denunció algo ayer muy grave es que está sin escolta y supuestamente la medida fue aplicada porque fue uno de los organizadores de una protesta de oficiales de la policía retirados frente a me parece que la edificación de jubilaciones del ministerio de hacienda sin mal no me falla la memoria y donde se produjeron altercados que produjo que generaron por lo menos tres oficiales heridos incluso uno de bala lo que la policía nacional el jefe actual Guzmán Peralta pues le replica a través de su vocería es que no es cierto que a él no le fue retirada la custodia y que nada está mintiendo yo me resisto a creer que el general Guzmán Fermín esté mintiendo con este tipo de cosas porque es comprobable es muy comprobable y y aunque estemos en el fragor de la política y de la campaña política y él es dirigente importante del partido fuerza del pueblo aún así yo no creo que él vaya a jugar con este tipo de cosas yo no sé que ustedes piensan al respecto pero bueno mira breve oye lo que yo pienso oye lo que yo pienso desde la forma en el fondo que hay problema estamos hablando de que un ex director general de la policía un ex jefe está denunciando que se le retiraron las escoltas por motivos políticos y esto no basta con un simple con que venga un simple vocero a decir no eso no es así esto debería implicar una reunión con el con el director general de la policía directamente con el ex jefe militar porque hay una ley orgánica verdad que autoriza o que ordena no que se escolta y se proteja la integridad del jefe de la policía y su reglamento también los recoge porque tenemos que este tener claro lo siguiente los ex jefes de la policía son responsables de que estén presos muchos delincuentes que se hayan destruido muchos crímenes muchas pandillas y muchas estructuras de crimen organizado y tienen muchos enemigos ganados gratuitamente digo gratuitamente porque lo hicieron en el ejercicio de su función sirviéndole al país entonces salvaguardar la integridad de un ex presidente de un ex vice presidente jueces y los jefes de la policía es algo delicado y es de estado y el hecho de que un jefe denuncie eso no es para simplemente decir no eso no es así y politizarlo no aunque usted lo pueda ver político porque como él es retirado y está en un partido político aunque usted lo vea así como gobernante el gobierno no el estado no puede manejarlo así tiene que hacer caso a su denuncia y tiene que actuar en consecuencia tú te imaginas que mañana le pase algo al general no al que menos le conviene es al gobierno eso es al que menos le conviene que le pudiera pasar algo al ex jefe y no pueden alegar casualidad porque él está por lo que usted piense políticamente se lo está inventando lo que usted quiera decir él está denunciando públicamente que está sin escolta él está apareciendo públicamente en actos desprotegido que debió hacer el mismo el mismo que publicó un audio sí el audio que publicó que antonio espalda si él dijo esa parte está macheteando ponte en esto que ya lo dijo y tú quieres venir ahora a ridiculizar al general esto es algo serio mírame algo serio si es algo que sube en sus redes esa información y después le quitó y que tiene que ver con el de la madre y ahora está diciendo que le quitaron la escolta y el jefe de la policía dice no eso es mentira a quién le creo no de quién es sospechoso yo acabo de decir eso no es eso no tiene que ver a quién yo le creo a quién no estamos hablando que tiene que ver con seguridad de estado y de investigación porque lo más fácil del mundo es hacer lo que está mal yo soy el director general de la policía menos aquí miren ven acá los oficiales usted y usted son los escoltas porque tengo tan yendo donde cosa donde el general a escoltar a no porque nos quitan de aquí quién lo llamó eso lo vamos a hacer del mundo el vocero en vez de salir no es así a desmentir a decirle mentiroso a un jefe de la policía lo que tiene es que citar a la escolta del general porque saben quiénes son con un nombre y apellido porque no lo citan porque no hacen una rueda de presencia no aquí estamos vamos a aclarecer esto miren aquí aquí está juan pedro comandante fulano de tal son los escoltas del general verdad lo trajemos aquí lo trajemos aquí públicamente en presencia del general ven acá como enfermín para tener a su denuncia de que ellos están aquí nosotros nosotros no llamamos para que ellos se retiraran evidentemente que hay una tercerización de un boicot de la función de la autoridad y que lo esté haciendo lo vamos a someter a ustedes quién lo llamó para que no fueran a fulano y mengano sometido a no no yo estaba en la casa del general fue el que nos mandó a dar una vuelta para decir eso porque que lo digan ahí es muy fácil venir así y tú dices a quién le creo yo te voy a decir a quién yo le creo tú te acuerdas con la muerte de la arquitecta rosario que dijo la vocera de la policía fue un intercambio si no me hemos tenido el vídeo del policía persiguiéndola cuando la mató entonces lo que lo que ha hecho los intercambios lo que ha hecho la policía los intercambios lo que ha hecho lo que ha hecho la jefatura de la policía de ahora que ha quedado desprestigiada con la vocería salvo bueno cayó en una pifia también cosa y pero fue el que menos huevo puso el que estaba anteriormente que se fue muy ten 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 no 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 el vocero ah el vocero el amigo ay dios mío se me dio el nombre sí sí me mata el caso es ahora en educación como director de comunicación entonces el caso es que ha quedado muy mal han quedado muy mal la policía muy mal parada porque cada vez que la vocería sale así fue con con la la pareja de esposos que fusilaron no persiguieron y fusilaron unos criminales y después ascendió que era una pareja de esposos evangélicos que fusilaron entonces lo que no ha demostrado a nosotros que la vocería de la policía nacional ha salido siempre siempre ha salido a mentir deliberadamente ahora tenemos a dos policías dos policías a quien le creemos mario el jefe de la policía luzman fermín ha tenido todos esos cuentos que tú acabas de decir ahora lo tuvo en los años que tuvo como la policía y fue uno de los que donde más intercambios de disparos hubiera y ya y por eso hay que dejarlo protegido que se muera mi pregunta es a quién le creo a quien le creo que no que tú le crees mi hermano es cómo debe accionar el estado que debe hacer el estado que debía hacer el estado cómo debe funcionar mi hermano a quienes cruzarse los brazos pero si son dos mentirosos si son dos mentirosos a quien le creo pero que tú no tienes que crear a nadie tú tienes que abogar por el estado que funcione y lo que debe hacer el estado es accionar investigar eso al está denunciando eso no le crea no le crea investigue lo porque fácil yo acabo de poner el ejemplo tú estás el sol tú sabes que tú sabes que no me interesa que le quiten en la escolta felicidad no me interesa señor eso no noticia eso no noticia claro que debería de preocuparte debería de preocuparte sabes por qué por lo que dijo mario si a ese jefe de la policía le pasa algo por todos los enemigos que él tiene quien va a pagar la consecuencia no solamente va a ser el presidente de la república por asumir una responsabilidad tan idiota o el jefe de la policía de ahora es toda la sociedad dominicana imagínate a dos semanas de elecciones a tres que maten a un jefe a un ex jefe de la policía y el gobierno se va a desastabilizar por un asesinato un gobierno se desastabiliza por un asesinato y más de un ex jefe de la policía es la obligación del presidente salvaguardar la vida de todos esos ex militares o expolicías me importa para mí lo más para mí la medida más desopilante si es cierta de acuerdo a la versión de guzmán fermín es que porque organizó la protesta de unos ex oficiales de policía señores que tienen años en este gobierno tienen años desde que se inaugura este gobierno reclamando sus pensiones sus indemnizaciones y maltratándolos maltratándolos sus iguales un tiro tienen un pie uno tiene un tiro le traen a tiro sí o sea a los mismos policías militares retirados que están exigiendo que les paguen oye como los repelen a tiros a tiros y eso no fue de la calle que vinieron tú estás de acuerdo con eso no yo estoy de acuerdo que esa es la noticia yo estoy de acuerdo que le den importancia a eso no 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 que le quitaron la escorta pero es por eso y cuál es el paso siguiente sí pero oye una cosa el gancho que está tirando guzmán fermín es precisamente por sindicarlo como organizador de un reclamo justo entonces ahí de ser cierto lo del retiro de la escolta eso es oye me es una medida en represalia claro de su misma gente claro y yo te voy a decir para reprimir la protesta o sea o deja de joder protestando o te dejamos a mercedes que te maten y yo y yo te voy a decir algo tiene muchos años en eso porque a mí me llegan a lo al whatsapp todas las actividades porque lo manda el mensaje grupal todas las actividades que hacen esos oficiales retirados encabezados entre otros por el exgeneral damián arias el general el exgeneral damián arias siempre envía eso y ese día que se armó ese ese berenjenal yo vi los vídeos yo vi los cortes y eran los oficiales de policía reprimiendo a sus iguales tú sabes que recuerdo pero espérate recuerdo de hecho cuando uno le dijo grabando miren estamos reclamando lo que en el futuro sería suyo lo de ustedes en el futuro a ustedes serán los que van a reprimir aquí en franca violación a la ley 590 guión 16 y yo yo estoy muy en contra de muchas acciones que hacen los policías pero yo tampoco me olvido de que los policías son del pueblo son igual que nosotros y yo te voy a decir una cosa cuando un gremio se organiza y lucha por sus derechos tiene mi apoyo incluyendo los policías y eso es lo y ahí sí y si es por esa razón que le quitaron la escorta guzmán fermín y tiene óyeme media pizca de verdad el el jodido el malo de verdad es el jefe actual de la policía y eso no es eso tampoco tampoco se limita ahí no es verdad que un director general de la policía se van le va a quitar la escolta a otros en el retirado sin la anuencia de claro que si al jefe de la policía da la gana de hablar o el presidente lo manda a hablar a una explicación sobre esto oye qué va a pasar qué va a pasar el jefe de la policía va a decir no a él no se le quitó la escolta la escolta claro que le tocaba por ley no se le quitó lo que pasa es que este hombre tenía 20 policías 20 escoltas y la ley dice que solamente son tanto tú lo contaste los 20 que tiene te estoy hablando mario te estoy hablando de lo que seguramente va a pasar dime cuáles son los números que seguramente van a salir sábado es lo que estoy diciendo el jefe de la policía si le da la gana de hablar va a decir eso no a él no se le quitó ni una escolta porque la escolta que le toca por ley son cinco policías por decir un nombre y el señor tenía 40 policías los otros 35 obviamente los mandamos porque qué es lo que hacían ahí eso es lo que va a pasar ya es tu opinión es tu opinión yo lo que digo yo lo que digo es cerrando para que no se quede en el aire ascendiendo lo que para nosotros que el aire aquí aquí estamos hablando de la institucionalidad de el sistema de que el estado debe funcionar y el estado debe funcionar por encima debe funcionar por encima de las particularidades este viene aquí da su opinión se inventa una teoría el cirujano el cirujano quién es el cirujano te acuerdas el cirujano ajá te acuerdas el cirujano tú lo viviste bien vámonos vámonos tú no iba a cerrar sí 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 tú no iba a cerrar ya se ve opinar ahora no quiere cerrar porque va a opinar tú no 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 se ve a lo indefendible ningún indefendible la quinta pata la quinta pata mario herrera josé maracayo fernando gonzález edwin cruz suscríbanse activen campanita comenten y denle a me gusta